¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes, mucha atención, el ministro de justicia Wilson Ruiz se dirige en estos momentos hacia Tuluá, Valle del Cauca, a personarse de la situación respecto al incendio ocurrido en una cárcel de ese territorio. Según reporta la entidad, 51 fallecidos, 24 heridos, 6 de ellos trasladados a unidades de cuidado intensivo. Estas personas que voy a leer no tienen ningún inconveniente, listo, están bien, fuera peligro, gracias a Dios. No podemos olvidar que la gran mayoría de fallecidos y los lesionados fueron como consecuencia de la inhalación del humo a raíz de la conflagración que se presentó en el patio número 8. Según el ministro de justicia Wilson Ruiz, dos custodios del INPEC también resultaron heridos. Además, hizo un llamado a los mandatarios territoriales por la situación de hacinamiento de esa cárcel que supera el 17% y de las otras que hay en todo el territorio nacional. Lo ideal sería que en el país no hubiese hacinamiento. Llegamos a bajarlo hasta el 16.7% y actualmente están a nivel nacional en el 20.3%. Por eso, hacemos un llamado nuevamente a los alcaldes y gobernadores para que empiecen a construir centros de reclusión transitorio como lo dice la ley 65 del 93 y Plan Nacional de Desarrollo. La quema de 170 colchonetas en el pabellón 8, que según las autoridades tenía en su interior cerca de 180 reclusos, además de la infraestructura del lugar, siguen siendo materia de investigación por parte del Ministerio de Justicia. También hacen acompañamiento psicosocial a las familias de las víctimas. Informo para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz. Gracias por ver el video.